hola soy harry la ranita feliz y estás en tu canal movilidad vagoneta te has puesto a pensar sobre el tren ligero un sistema de transporte ligero que beneficia actualmente a tlalpan y xochimilco en su honor hoy presentamos curiosidades en minutos capítulo 4 tren ligero con aficionado al transporte mexicano el tren ligero debe ser un transporte del cual no creo que sepan mucho verdad bueno hoy les contaré 5 de 10 curiosidades sobre el tren ligero de la ciudad de méxico curiosidad 1 en el museo de transportes eléctricos se puede encontrar al modelo de 95 de exposición sobre dicho museo por ser uno de los modelos más viejos del tren ligero curiosidad 2 existió la planificación de un ramal de la ruta original de la línea 1 del tren ligero la cual partía de estadio azteca y se dirigiría hacia el centro de tlalpan dicho ramal si existió pero ya no fue usado aún existe el espacio del segundo andén y los rieles aún están adheridos al pavimento en esa misma ruta abandonada curiosidad 3 originalmente la ruta actual fue planificada como ruta de tranvía eléctrico en un inicio partía de zócalo hacia tacobaya pero cuando se decidió construir el tren ligero rehabilitaron la ruta tasqueña xochimilco y huipulco para su uso curiosidad 4 los nuevos trenes de 23 fueron hechos por la misma compañía china que hizo los trenes en m22 del stc metro o se hace la compañía crrc curiosidad 5 cada uno de los modelos del tren ligero fueron hechos 100% en méxico de procedencia mexicana claro exceptuando el último modelo proveniente de china bien ahora dejaré que nuestro compañero harley movilidad integrada nos ayuda a continuar con las 5 curiosidades faltantes del vídeo adelante vamos ahora con mis curiosidades 6 en el año 1996 se creó un plan maestro para el metro de la ciudad de méxico y esto también incluyó nuevas propuestas para el tren ligero las cuales se destacan la línea t 7 del rosario atizapan y la línea t 2 de constitución de 1917 a chalco 7 actualmente hay nuevas propuestas como río hondo refinería buenavista que actualmente no se sabe si va a ser metromex 8 se inauguró el 1 de diciembre de 1986 en ese momento miguel de la madrid con una necesidad de mejorar el transporte en la ciudad el cual originalmente era un tranvía 9 actualmente es parte de la movilidad integrada y el sistema de transportes eléctricos 10 en un principio la estación francisco boitia era xochimilco pero por la alta afluencia se decidió construir la estación más adelante con método barcelona bueno espero que les haya gustado el vídeo den like como suscribirse a movilidad vagoneta y al de mi amigo aficionado al transporte mexicano yo soy harry y nos vemos en un vagón no 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 no